Los espacios educativos deben ser también, cada uno de ellos, escuelas de democracia. De esta forma, en Cívica, convoca al sistema educativo a priorizar lo que ya está previsto en el nuevo modelo educativo e incluido como uno de los fines de la educación obligatoria. Y cito, formar a una persona que tiene valores, se comporta éticamente y convive de manera armónica, conoce y respeta la ley, defiende el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, promueve la igualdad de género, valora la pluralidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país y del mundo.